Bueno, vamos a ver el trailer plebones Vamos a ver el trailer plebones Puta attention, por favor Puta attention Wey, mintima, gime ¿Por qué tan perdida? Pues estaba gimiendo Estaba muy ocupada gimiendo La vida me estaba poniendo una dura Pero ¿Cómo? 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 Pero ya volvíamos Oye, oye, oye ¿Qué dura? ¿Qué dura? Tú estás dura sin ir al gym Hola, ye, salen No, es trabajando como negra para vivir como blanca Claro, claro, claro Lo malo es que yo trabajo como negro Y soy negro Bueno, vamos a ver el trailer plebones Vamos a ver el trailer, putísima madre Vamos a ver el trailer plebones Para ver si valdrá la pena comprarme Una pinche Xbox Series X El año que entra Bueno, o no sé cuándo vaya a salir Vamos a ver el trailer plebones Puta attention, por favor ¿Dónde va a ser? Vice City no habían dicho Vete a la verga, wey Qué buenos gráficos O sea O sea La venderbear 644 me asuste ¿Por qué te asustaste? Hola Sol, bienvenida Grande, la bandera Por esa O sea, te digo la bandera Porque lo ubico más así Güey, qué verga, wey El rey ya no canta, wey Ahora se pone a saludar Ya no canta el rey, wey Se pone a saludar Grande, la bandera Y rey después de los 100 bits Un bebé en el culito Hola Randy Chino Bienvenidos plebones La verga, wey Los gráficos Chinga tu madre Los gráficos Chinga tu madre, loco Es que hazle pausa, wey O sea Espérate Está en 4K Ya está en 4K Güey 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 Ay, puta madre No le puede poner pausa ahí ¡RICO! ¡Qué verga, wey! Checa, checa ahí Güey Es que, güey O sea, hasta los ¿Cómo se llama? Los poros Los poros Güey, la rasta, güey Se ven bien definidas, güey Güey No, chinga tu madre No, chinga tu madre Te cycle, que pegue La rasta, chinga tu madre No, chinga tu madre Vamos a pasar esto Ahí Confesión escrita en tinta para tatuajes Un cualle, un tatuaje en el cuello Que lo delató a sí mismo La clave en la condena de un hombre de Leonida Ok Ah, y si no la protagonista Vamos a tener dos personajes que va a ser una mujer y un vato Perro, güey, perro Uy, están culeando ¿Qué están haciendo? Parece que sí están follando Simona Grande Lupita Solorio Por esa suscripción Por esa suscripción Grande Lupita Solorio Un besito en el culito 222 Bueno, está bien, está bien Qué bueno que sigan contando Muchas gracias Ay, espérate Ay Sí está avanzando, ¿verdad? Sí, sí está avanzando Aunque lo tenga Aunque lo tenga Sí, 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 sí Reyes guión bajo Grande reyes Seis meses adelantado Ah, sí Seis meses por adelantado Grande Lupita Solorio Sí, 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 es verdad Sí, 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 es verdad Es verdad Es que es verdad Es verdad Oh, pues muchas gracias Muchas gracias Seis meses Decidió suscribirse seis mesesitos por adelantado Muchas gracias, muchas gracias Un besito en el culito Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Por esa suscripción de regalo Bueno, vamos a seguir viendo Eh, la V5 El palito es uno Seis Estamos viendo el tren de la GTA 6 Hola Molly ¿Cómo estás? ¿Cómo está? ¿Cómo está tu? Tu bebé ¿Cómo está tu bebé? Báilale César 2025 2025 Chingas a tu puta Oye, me voy a morir Me voy a morir Para el 2025 Yo, wey Que verga Chance ya ni hago directo en Twitch Chance ya estoy retirado Wey Vete a la verga Wey Que perro Que perro Me acuerdo que se me paró tanto Se me paró tanto Se me paró tanto Eh Hola Duduf DuFood Tú te suscribiste la otra vez ¿Verdad? Tú te suscribiste la otra vez Fuera de directo Creo Creo que tú te suscribiste fuera de directo Hola, ¿cómo estás? Muchas gracias por esa sub Creo que el sábado Te suscribiste fuera de directo Grande Pasado de verga Pasado de verga Oh, es una pena Es una pena Ya tenía su comando Yo, ya tenía su comando Yo ya le había hecho comando a ella Pero bueno Ahí le avisas Que yo ya le hice su comando Ahí le avisas Que yo ya hice su comando Que ya tiene su comando Y pues Nada, mucha suerte para la calzón Ni pedo, ni pedo Es parte de la vida Es parte de la vida Es parte de la Yo no tengo comando Todavía no Todavía no No te dan por 100 bits Muchas gracias Ah, Shotsauria Se ve bien bueno el juego Melocotón 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 Se ve perro La neta Se ve perro ¿Cuándo hiciste los comandos? Ahorita hace como media hora Antes de empezar directo Hola, Tena Muchas gracias por 100 bits Un bebé en el culito Claro que sí Claro que sí Melocotón Son duraznos, ¿no? Hola, visita ¿Cómo estás? ¿Qué juego? Estamos Acabamos de ver el trailer Del Del ¿Cómo se llama? Del GTA 6 Y se ve perro Se ve perro Pero bueno, pleones Vamos empezando Vamos empezando Ahora sí Ah, la última noticia La última noticia Que les tenía Inga tu madre Ah, la última noticia Que les tenía Es que La última noticia Gracias por ver el video.